¿En qué fase estamos en este proceso contra el vacado por corrupto? Claudia, ya está iniciado el juicio oral y es el inicio del fin para el señor Vizcarra. Y él lo sabe perfectamente, que está viviendo sus últimos días en libertad, porque los medios probatorios son totalmente contundentes y lo hemos podido nosotros establecer, lo hemos visto todos los peruanos, en las declaraciones del señor El Artejeda. Gerente de Obranza. Gerente de Obranza. Faltan las declaraciones de José Manuel Hernández en el caso del Hospital Regional de Moquegua. Recuerda que son dos casos por los cuales Vizcarra está siendo procesado. Lomas de Hilo, hemos escuchado al señor Tejeda el último lunes, y faltan las declaraciones en el caso del Hospital Regional de Moquegua del señor José Manuel Hernández, que fue el vínculo entre Vizcarra y la empresa ICSA e INCOT, para entregarle un millón trescientos mil nuevos soles. Más el millón de Obranza, estamos hablando de dos millones trescientos mil nuevos soles. Así es, en manos de Vizcarra. Vizcarra requirió la coima y estas empresas le entregaron la coima, como ya lo ha detallado el señor El Artejeda. Ahora, la obra Lomas de Hilo es el gran elefante blanco, el monumento a la corrupción más grande que hay en la zona sur del Perú. Acá se estafó a mucha gente y nadie hizo nada. Más de diez años para iniciar este proceso. Es lo que habíamos hablado hace rato con el caso de Luis Chombo en el gobierno regional de Pasco. O sea, aquí todo el mundo se hizo de la vista gorda y la vista flaca. Eran miopes. Y yo te agrego ahí, Claudia, han transcurrido cerca de doce años y hasta el momento se ha invertido en ese proyecto más de quinientos millones de soles. Y es un proyecto que no sirve. Para nada. Y es un proyecto que no sirve. Y hay agricultores que compraron la tierra por miles de soles y que hasta el día de hoy esa inversión que hicieron no la pueden capitalizar porque la tubería de esos sesenta y tres kilómetros que ejecutó Obra Insa cada vez que intentan abrir la compuerta colapsa por la corrupción. Hoy por hoy sabemos de Vizcarra. Porque colocaron tubos que no eran los convenientes. En su momento hubo toda esa serie de peritajes y yo entrevisté al gerente de Lomas de Hilo que había ocupado el cargo cuando se inició el proyecto. Y él dijo que había alertado todo esto de los bajos costos y que iba a ir en un severo atentado contra los que habían comprado las tierras. La empresa Obra Insa, que fue quien ejecutó, evidentemente tenía que de algún modo sacar el millón de soles que había requerido Vizcarra. Y nosotros creemos de que justamente sacó de la mala ejecución. Recuerda de que los aspectos técnicos señalan que la cama que cubre esta tubería no estuvo muy bien compactada. Los centímetros no fueron los que establecía el expediente técnico, etcétera, etcétera. Entonces nosotros los moquehuanos decimos, siempre hemos mencionado, de que la empresa se ahorró justamente en todos estos aspectos técnicos para pagarle la coima al señor Martín Vizcarra Cornejo este millón de soles de los años.